Para la escritora, productora y directora Isa López, su debut en la ciencia ficción Convuelven ha resultado provechosa no sólo para continuar consolidando su trabajo como cineasta, sino también como una suerte de sanación para su alma y mente. Y es que cuando la escribió, explicó que atravesaba por momentos complicados en materia profesional y personal. Yo lo escribo en un momento complicadísimo de mi vida, donde al mismo tiempo me estoy teniendo que enfrentar a la noción de que una película que he estado tratando de hacer durante cinco años, en los cuales no filmé por perseguirla, probablemente no se haga, que es durísimo para mí. Me fui a otro país persiguiendo ese sueño, mi padre había muerto, mi mamá murió cuando yo era muy chiquita, entonces mi padre era padre y madre, mi mentor había muerto, mi perro había muerto, estaba yo en una relación espantosa y lo único que me quedaba era crear. Vuelven es el tercer largometraje de Isa y ha sido ampliamente celebrado no sólo por Stephen King, sino también en los festivales más importantes de género, como el Fantastic Fest, donde obtuvo el premio a Mejor Director de Horror. Vio nuestra película y tuiteó al respecto sin que se le pidiera que tuiteara Stephen King, que es nada más de nada menos que el maestro del terror, diciendo que la película es una gran película, que es conmovedora y que lo tenía atrapado desde el principio. ¿Qué más pides después de eso, no? La también autora de guiones de filmes como Ladies Night y Niñas Mal, consideró que este guión es el mejor escrito en su trayectoria, que va de más de 25 años. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo. Deseo que mi mamá regrese. Vuelven, cuenta la historia de Estrella, una niña de 10 años de edad cuya madre ha desaparecido y con el objetivo de encontrar compañía se suma a una banda de huérfanos que viven en un mundo de fantasía para evadir su contexto, el cual está marcado por la violencia, la corrupción y la maldad. Con información de Maricruz González, Notimex.